Lo mismo les ocurrió a algunos mexicanos en San Salvador, pero hoy por la madrugada pudieron volar algunos a Houston, otros a Panamá y algunos a territorio mexicano. Bueno, continuamos. Fíjese que hoy por la mañana algunos espacios recreativos y deportivos de la ciudad de Veracruz lucieron vacíos. Una vez, por supuesto, que pase la emergencia por la pandemia del coronavirus, estos lugares volverán a ser disfrutados por los veracruzanos y por los visitantes. Los espacios consagrados al esparcimiento y al deporte se observaron vacíos en el Boulevard Manuel Ávila Camacho de la ciudad de Veracruz. La Plaza de la Soberanía, ubicada en esta zona, también se observó sin deportistas. Se trata del espacio donde desde muy temprano un grupo de damas practica tradicionalmente la zumba. De igual forma, en la explanada recreativa de la Alanchito, ubicada sobre el Boulevard Manuel Ávila Camacho, frente a la Avenida Martí, tampoco se practicó la zumba. Cabe recordar que los espacios públicos fueron cerrados a las actividades recreativas y deportivas como parte de la medida implementada por autoridades municipales para evitar la propagación del coronavirus que en este momento en el país se encuentra en su fase preventiva. En la zona se localizan también algunos aparatos para hacer ejercicio, donde se observaron solo algunas personas. En contraparte, decenas de personas se observaron caminando y corriendo en el Boulevard Manuel Ávila Camacho de la zona conurbada Veracruz-Boca del Río. Felipe Zamudio, camarógrafo José Luis Roca Montalvo, Noticieros Televisa.